Se le está pidiendo que usted precise las fuentes que estime convenientes para esa afirmación. Hay diversos militares que han concurrido acá a la audiencia, inclusive, por ejemplo, el general Arnaldo Velarde, presidente del Comando Conjunto, si mal no recuerdo, y una serie de generales han señalado que para ellos sendero luminoso no significaba un peligro para la supervivencia del país y que sendero militarmente estaba derrotado. Además de eso existen numerosos estudios publicados por entidades especializadas que analizaban la guerra, el conflicto interno del Perú, y todos apuntan de que sendero luminoso definitivamente estaba derrotado política y militarmente en el año 91, y esa medida del desplazamiento a Lima fue una medida desesperada con la finalidad de levantar algo, pero era una situación ya insostenible para sendero luminoso. En ese sentido es que nosotros formulamos la pregunta porque queremos saber, conocer el real conocimiento de quien por varios años fue la cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional. Ya sabemos en qué basa su información. El testigo tiene el absoluto derecho de disentir o ratificar o confirmar esa afirmación. Ruego que en caso de cuestionamiento, de no conformidad, exprese sus razones. Acá estamos dando más que todo al experto, pero también a quien, como ha dicho, tenía fuentes directas por información como en razón de su cargo sobre el tema. Tiene usted la palabra. Lo que le podría decir, a manera de recuerdo, es cómo podríamos calificar cuando pensamos en Raucana, cuando toda la población de Raucana eran casi terroristas. Nadie podía entrar a Raucana, que ya lo ha relatado acá el general Ramal. Como podríamos pensar en Raucana, la zona yendo a Chocica, estas poblaciones yendo a Chocica, eran totalmente plagadas de terroristas. La parte del sur, había una parte antes de llegar a Chocica, que eran todos los caceríos, eran terroristas que no se podía pasar por la Panamericana. Yendo al norte, era igualmente, no se podía llegar a Huacho, a Ancón. La zona, la pasada, al pasar por la carretera a Ancón, hay unos pueblos jóvenes que eran impenetrables. Todos eran terroristas. Todos. Eran zonas copadas por el terrorismo. Y yo tengo un caso muy particular, que tengo un amigo que tiene su casa o vive acá, por la parte de, yendo a la Molina, en la parte alta. Bueno, había, un día tenía una reunión, un almuerzo, y del cerro se le descolgaron todos los terroristas. Los encerraron y les quitaron toda la comida que estaban comiendo. Los encerraron, los dejaron encerrados. Esta parte de, el nombre no recuerdo. Bueno, era prácticamente Lima, en Lima, estábamos cerrados. Era una cápsula que estaba cercada con todos los terroristas. Entonces, eso es lo que yo quiero enfatizar y quiero decir, que Lima estaba casi tomada. En esa línea, para que usted concluya su, su precisión fáctica. El campo, en el campo, es una palabra muy amplia, por cierto. En el campo. Las informaciones que usted manejaba y que se analizaban en el Consejo Superior de Inteligencia, en la primera dirección del CIN, indicaban de que Sendero ya había perdido el campo. Se hablaba del campo, que se habían retirado del campo. Se hablaba de que se habían retirado. Retirado del campo y estaban cercando la ciudad de Lima. Y eso era evidente porque todos conocíamos acá en Lima. Pero ese tiro del campo se debió a que había perdido el campo Sendero y replanteó su estrategia para ir a Lima. Había un principio que en los documentos que se analizaron cuando cayeron y se incautó los documentos, decía que una de sus estrategias era marchar del campo a la ciudad. Era del campo a la ciudad. Entonces, no necesariamente cuando perdían el campo, sino que la estrategia era ir del campo a la ciudad. Y en este momento, lo que le estoy relatando era que ya la ciudad estaba casi tomada. De manera que esa es mi posición. Pero, insisto, yo entiendo, pero. Según tu información, para que diga sí o no y preciso, ¿Sendero había perdido el campo por acción de las Fuerzas Armadas y de la población organizada? ¿Sí o no? Sí. ¿Había perdido el campo? Sí. Ya. A raíz de todas las actividades y todas las acciones cívicas se hacían, todo el apoyo que se daba a la población y la población iba siendo ganada. Entonces, ya los terroristas no tenían asidero y perdían espacio. Esa es una cosa que es connotada y es cierta. Correcto. Así es. ¿Conoce usted al general Petronio Fernández Dávila? Sí, sí lo conozco. ¿De dónde lo conoce usted? Desde la escuela militar y porque es de Camaná. Así es. Él fue, si sabe, el jefe del frente de Guamanda, de la zona de emergencia de Ayacucho, Huancabelica, etc. ¿Es correcto eso? Sí. Así es. El general Petronio Fernández Dávila ha concurrido a esta audiencia y ha declarado que Sendero Luminoso no había alcanzado el equilibrio estratégico. Él ha sostenido eso y él tiene información porque él combatió en una de las zonas más álgidas y de mayor problema en el conflicto interno contra Sendero Luminoso. Él tenía información de primera mano. ¿Qué comentarios tiene usted en relación a la versión que ha brindado en audiencia pública el general Petronio? Yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Está de acuerdo con el general Petronio. Que Sendero Luminoso no había alcanzado el equilibrio estratégico. Muchas gracias. Así es. Correcto. Eso es cierto. Usted, de su información, le agradezco la respuesta. Usted, de su información como general de división, jefe del CIN, ¿usted sabe en qué se inspiraba esta agrupación terrorista Sendero Luminoso? ¿Cuál era su ideología? ¿Sabe usted eso? La ideología era tomar el poder por la fuerza. Así es. Pero, ¿cuál era su estructura ideológica? ¿A qué posición se inscribían ellos? Maoistas. Así es. Así es. Entonces, ellos tenían que tomar del campo a la ciudad. Exacto. Así es. Si no tenían el control del campo, ¿cómo podían pensar tomar las ciudades? Lo que usted me quiere decir es que no se iba a tomar la ciudad de Lima. Le estoy preguntando. ¿Usted tenía conocimiento de la formación ideológica? ¿Conocía al enemigo adecuadamente? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Lo que yo le he relatado, perdón doctor, lo que yo le he relatado de la posición de Lima, eran hechos concretos. Hechos que se dieron y todo el pueblo, toda la población conocía. Eso es lo que yo le he relatado. Hace muy poco comentando, decía, qué bien se puede pasear ahora y se puede ir uno al norte, a su o a Chocica, donde uno quiera. Eso no se daba en el 91. No se podía dar. Si yo quería ir a Chocica, no podía pensar en ir a Chocica porque no pasaba, no llegaba a Chocica. Todos sabemos eso. Eso es lo que he relatado. Si quería ir más uno, tampoco, no podía pasar ni al norte. Entonces, Lima estaba cercada con el terrorismo. Eso es lo que he dicho. Ahí le exijo y le pido con el mayor respeto una precisión. Usted cuando dice, estaba cercada, todos hemos vivido en Lima y hemos podido desplazarnos. ¿En qué sentido dice usted cercada? ¿Usted tiene información de cuántos eran los integrantes de Sendero Luminoso en Lima? Usted no podía pasar con rumbo a la población de Chocica. No podía pasar. Yo tenía información diaria, conocía. Porque no se podía pasar. Porque Yaukán y... Raucana. Raucana y estos poblados de Ate y Tarte, Huaycán, perdón. Huaycán y Raucana eran totalmente tomados por el cernerismo. No se podía entrar. La policía no podía entrar. No podemos... Entonces yo pienso que todos estos elementos terroristas que estaban en estos campos no daban libertad para que la población pueda desplazarse libremente. No se podía entrar. No se podía entrar.